Que hubo raza, saludos a mi compa Paco En las cámaras, compa Edgar en el audio, compadre Con este corridazo, unos gramos de motita, compa Miguel Y venimos con Porte Viejo Unos gramos bien rolados de motita De la cusper de me mirar a fumar Con un toque son de guas, me siento bien arriba Con los vidrios bien oscuros, siempre me verán llegar A veces me mirarán en Hollywood Entre el humo fumándome unos blackwoods Sé que me gusta quemar Me la paso bien relajada Con música me divierto En antro me gusta tomar Copa Ciel Esto es Unos gramos de motita viejo Pura lumbre Nuevo armamento Copa Freddy Un bicho de cel que siembra bien cosecha Yo me puse una meta en mi cabeza El coco empezó a apalar Las matas en más de estar Esperando que florezca otro blote que me de echar Por nombre Yesi ya muchos me conocen Por California muchos me han de ver Soy bueno pa' los amigos Siempre andamos bien al tiro Ya me despido hasta luego que mando mi uno del bueno Ahí quedó Ahí quedó compadre